En el video de hoy hablaremos de la novela turca Kisim, o también conocida por su traducción al español como ¿Y tú quién eres? o Todo por mi hija. Esta telenovela cuenta con un total de una temporada de 34 capítulos de 135 minutos aproximadamente cada uno. Así que ahora a 5 años de su estreno veremos cómo cambiaron físicamente sus actores. Y ahora sí, sabiendo esto, empecemos. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En el lugar número 1 tenemos a Serhat Teoman, quien es conocido dentro de la novela como Semal, quien es un hombre duro y problemático que no tiene nada que perder. En la vida real eres un actor de televisión y cine que nació el 4 de junio del año 1983 en la ciudad de Smirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el segundo lugar tenemos al talentoso Tugay Merkan, quien es conocido dentro de la novela como Gur. Él en la vida real es un actor de televisión, cine y teatro que nació el 10 de diciembre del año 1982 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 40 años. Y así fue el cambio físico del actor desde el estreno de la novela. En el tercer lugar tenemos al talentoso Bura Gulsoy, conocido dentro de la novela como Demir, quien es un estafador profesional y siempre ha pensado que los niños son un estorbo. En la vida real él es un actor que nació el 22 de febrero del año 1982 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 40 años. Y este fue el cambio físico del actor desde el estreno de la novela. En el cuarto lugar tenemos a la bella y talentosa Selin Sekersi, quien es conocida dentro de la novela como Eisu. En la vida real es una actriz y cantante que nació el 1 de junio del año 1989 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el quinto lugar tenemos a Deniz Ali Kankurur, quien es conocido dentro de la telenovela como Medkan. En la vida real es un joven actor que nació en el año 2008 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente solo tiene 14 años. Y así fue como cambió físicamente el joven desde el estreno de la novela. En el sexto lugar tenemos a la bella y talentosa Leila Lidia Tugutlu, quien es conocida dentro de la novela como Kandan, quien es una veterinaria hermosa e inteligente. En la vida real es una actriz y modelo turca alemana que nació el 29 de octubre del año 1989 en Berlín, Alemania, por lo que actualmente tiene 33 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el sexto lugar tenemos a la pequeña Berengo Kshildiz, quien es conocida dentro de la novela como Oiku, una pequeña que tiene 8 años y luego de ser abandonada por su tía busca a su verdadero padre. En la vida real esta joven nació el 29 de septiembre del año 2009 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente solo tiene 13 años. Y este fue el cambio físico de la pequeña desde el estreno de la novela. En el octavo lugar tenemos a Mehdi Adilin, quien es conocido dentro de la telenovela como Ahmed. En la vida real él es un actor de nacionalidad turca que nació el 26 de abril del año 1991 en la provincia de Iqdir, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. En el noveno lugar tenemos a la talentosa Sinem Muzal, quien es conocida dentro de la novela como Sevgi, una paciente y comprensiva maestra que cuida a sus alumnos. En la vida real es una joven actriz y modelo que nació el 21 de junio del año 1993 en la ciudad de Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el décimo lugar tenemos a Zuna Selen, quien es conocida dentro de la novela como Muffit. En la vida real ella es una actriz que nació el 1 de julio del año 1939 en la ciudad de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 83 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 11 tenemos a Elita Andakkam, quien es conocida dentro de la telenovela como Ayla. En la vida real ella es una actriz de nacionalidad turca que nació el 8 de agosto del año 1988 en la provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente ella tiene 34 años. Y este fue el cambio físico de la actriz desde el estreno de la novela. En el lugar número 12 tenemos a Gohan Soylu, quien es conocido dentro de la telenovela como el Dr. Ishan. En la vida real él es un actor que nació el 1 de junio del año 1974 en Denizli, Turquía, por lo que actualmente él tiene 48 años. Y así fue como cambió físicamente la actriz desde el estreno de la novela. Y en el último lugar, pero no menos importante, tenemos a Faruk Barman, quien es conocido dentro de la telenovela como Murat. En la vida real él es un actor que nació el 5 de agosto del año 1981 en la ciudad de Ankara, Turquía, por lo que actualmente él tiene 41 años. Y así fue como cambió físicamente el actor desde el estreno de la novela. Y lamentablemente hasta acá llegó el video de viendo cómo cambiaron físicamente los actores que protagonizaron la novela turca Kizim, o como dijimos al principio, también conocida como Todo por mi hija o Y tú quién eres. Así que si este video te gustó o no lo sabías hacer, dejando tu like, suscribiéndote al canal. También recuerda activar la campanita para que así te llegue la notificación cada vez que subimos un video. Y ahora por último te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! ¡Gracias!